La conversión de delegación a alcaldía de Puerto Morelos dará como resultado que el poblado tenga una mayor jerarquía para poder ejercer recursos propios, que luego de 10 años de buscar el reconocimiento de las autoridades, finalmente el próximo 15 de junio esto será una realidad. Los alcances de ser alcaldía en lugar de delegación tendrán beneficios porque para los habitantes el tener que recurrir a Cancún para el pago de impuestos, por ejemplo, resulta esfuerzo y dinero. Se va a abrir una ventanilla única en estos días, van a poder accesar a los recursos del gobierno federal con proyectos propios, van a tener cinco subdirecciones en la cual van a haber atención directamente por la ciudadanía, va a haber también un juez calificador, una doctora para que las gentes que la policía detenga por situaciones menores sean aquí y no vayan a Cancún, en un peregrinar de las familias que es un reclamo. Y aunque el poblado carece de infraestructura y urbanización, se espera que en breve haya una mayor inyección de recursos para desarrollar el potencial del poblado, aunque también hay que cuidar el entorno ante la depredación del mangle y arrecifes. Y haya una armonía en su entorno. Hoy en día hay una preocupación por la tala de mangles, que con mucha certeza hay jóvenes que están en ese proceso. Qué bueno, bienvenidos a los jóvenes que defienden la naturaleza de este lugar. Nada más que este movimiento no es nuevo, aquí hay científicos, hay especialistas. Y es que Puerto Morelos se podría convertir en la ciudad satélite de Cancún, de hecho hay planes de desarrollo. También se podrían ampliar el muelle para carga comercial y despegar económicamente, por lo que la alcaldía es un primer paso para que en un futuro, incluso, se convierta este lugar en otro municipio. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Víctor Álvarez